Buenas tardes, bienvenido a este programa Acceso Sin Límites, hoy un inicio de semana ya en la parte final del mes de septiembre, ya esta semana, septiembre le dice adiós a este año 2022 y empezamos en el mes de octubre, un mes ya donde empieza el clima a cambiar, donde empezamos a hablar de béisbol, de la pelota invernal, donde se empieza a hablar de la temporada navideña, entre otras cosas más que siempre vienen con este trimestre final del año, donde muchas personas empiezan a crear un sinnúmero de metas, de expectativas en su vida para mejorar las condiciones anteriores a las que tienen. Hoy en Acceso Sin Límites, como cada lunes, tenemos un fin de semana con muchas informaciones que vamos a compartir con ustedes durante estas dos horas completas de 12 a 2, la dos cara de la información aquí en su programa Acceso Sin Límites. Buen provecho para los que tienen la oportunidad en este momento de estar compartiendo, comiendo en familia, almorzando y que sean bendecidos con el pan de cada día y que a los que no han tenido la oportunidad en este momento, más adelante, buen provecho para ellos también. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, ahí estamos a un clic de distancia a la información para que usted pueda estar debidamente informado y más cerca de nosotros. En NJ Productora nos puede seguir, tanto en Instagram como en YouTube, estamos pasando este programa ahora mismo en YouTube en vivo. Usted no puede verlo en vivo, no importa el lugar donde se encuentre. Y en Instagram estamos actualizando nuestra plataforma de Instagram cada minuto para que usted esté debidamente informado, con todas las informaciones a nivel local, nacional e internacional, como nos caracteriza aquí en nuestro programa Acceso Sin Límites. Ahí está también el número telefónico de Nicolás Enrique Grollón, 809-224-6159. No importa, mande el mensaje que usted quiera a Nicolás, que Nicolás si no le coge la llamada en el momento, le contesta, le va a devolver, tenga la seguridad de eso. Al igual que están los números telefónicos disponibles, tanto de Luis Fernando como el mío, para que cualquier noticia, con quien la información que usted quiera compartir con cada uno de nosotros, no importa. Nosotros vamos al lugar donde usted se encuentre y no cobramos por la información. Si le dicen que es de NJ Productora, Acceso Sin Límites, y que hay que pagarle, tenga cuidado. Llame a Nicolás o llámenos a uno de nosotros porque eso puede ser una estafa de alguien que se quiera hacer pasar por uno de nosotros. En NJ Productora 2021 está Facebook. Ahí este programa está siendo grabado ahora mismo en vivo, como los programas hermanos, tanto el Canal 3 y el Canal 48. Y este es su Canal 58. Si usted, por ejemplo, se perdió anoche el Quinto Tiempo, búsquelo en nuestra plataforma de NJ Productora. Y así usted puede ver todo lo que se habló del baloncesto superior de Moca en el programa oficial del baloncesto, que es el Quinto Tiempo, con ese staff completo que tenemos aquí en el programa del Quinto Tiempo y que los tenemos ahí grabados para ustedes en nuestra plataforma de NJ Productora. Cada día más cerca de ti. En NJ Productora.com está la radio. Tenemos dos radios. Una radio donde se pasa el programa Añoranzas con los padres de Nicolás Enrique Grullón. Ahí está don Nicolás Enrique Grullón Alba y doña Estela Uviñas, que siempre llevan esas melodías de recuerdo. Esas canciones que son históricas en nuestro país. Unas canciones que son de recuerdo, que te llenan el alma de paz, de tranquilidad. Y qué bueno que sea así. Pero también tenemos una radio, una nueva radio contemporánea, una radio de ahora, del tiempo de ahora. Como le gusta a Oliver, Baponi, Secreto, Omega. En fin, una radio moderna para los jóvenes de este tiempo, para que puedan disfrutar, no importa el lugar donde se encuentre. NJ Productora.com, cada día más cerca de ti. Llegamos con el patrocinio general del Grupo Candeliel. El Grupo Candeliel, que es Visión del Futuro, y el Consorcio de Bancas Candeliel. Solvencia, prestigio, seguridad en sus jugadas. Es el Consorcio del Grupo Candeliel, que ahora tenemos una nueva sucursal de la Farmacia Candeliel en la nueva plaza City Center de esta ciudad de Moca, frente al barrio La Maestra, en la autopista Ramón Cáceres, para ser específico. Ahí estamos con los medicamentos, como usted lo desea, con una alta calidad y con una eficiencia de que su medicamento llegue a tiempo. Apoyámenos a nuestra nueva sucursal de la Farmacia Candeliel, que es de los patrocinadores oficial de este programa, Acceso Sin Límites. Hay una situación que se viene dando en nuestro país y en gran parte del mundo, y es el tema de la violencia que se está viendo entre los ciudadanos. La gente hoy en día todo lo termina con una muerte. Y para hacer un paréntesis sobre este comentario, voy a relacionar dos muertes que son, desde un punto de vista hasta innecesaria, decirla. Ayer perdió la vida el dueño de la discoteca La Santa, en la ciudad capital, donde tuvo supuestamente un altercado con un ex empleado de dicha discoteca. Pero también, y escuchen esto, que esto sí, a veces hasta da risa y es preocupante esta parte. Dos cobradores de guagua empezaron a discutir por un pasajero y uno terminó quitándole la vida a otro. Y usted diría, pero por un pasajero de una guagua, por 250 pesos, por 200 pesos, por 300 pesos, sí, por esa cantidad de dinero. Empezaron a discutir, se fueron en ofensas personales, se fueron a los golpes y ahí vino uno, pac, y terminó quitándole la vida al otro. Vimos un dato el pasado fin de semana, donde el Ministerio de Interior y Policía dice que especialmente en Santo Domingo, la delincuencia ha bajado en un 80%. Esas estadísticas a veces son sorprendentes porque uno, en su calidad de ignorante del tema, dice, pero wow, pero entonces es que estamos viendo entonces en redes sociales videos repetitivos. Donde vemos gente que hacen en vivo en ese momento y te están comentando que fueron víctimas de un atraco, que estaban comiendo un negocio de comida rápida al aire libre y que llegaron unos desaprensivos en vehículos y encañonaron a todo el mundo y le quitaron sus pertenencias. Será un video, un TVT, como decimos. Yo entiendo que hace mucho tiempo que el pueblo dominicano ya le ha dicho en varias ocasiones o le ha expresado el sentir de lo mal que se siente con la seguridad y de que quiere un cambio tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio de Interior y Policía. Pero, al parecer, esas informaciones al presidente de la República no le llegan o no le interesan que le lleguen. El Ministerio de Interior y Policía alega de que un 80% de la delincuencia, especialmente en barrios de la capital y el Gran Santo Domingo, ya han melmado en un 80%. Pero lo que vemos en las redes, con esta violencia, con estas discusiones absurdas, que terminan una persona quitándole la vida a otros heridos y así por el estilo y se vuelve un diario vivir, no sabemos hacia dónde vamos a ir caminando con este tipo de accionario. Dos cobradores de Guagua empiezan a discutir por un pasajero X y hay otro que termina quitándole la vida por ese pasajero al otro bucón. Entonces, es preocupante lo que estamos viendo, el término de violencia entre las personas hoy en día. Y yo entiendo que hay personas a veces que quieren todo alegárselo a la pandemia. No, que eso viene producto de la pandemia. No, que eso es porque es por la pandemia. Déjense de ese cuento. Que ya el mundo está funcionando perfectamente normal. Y el tema de la pandemia no fue más que dos meses, dos meses y medio que la gente duró con ese proceso de estar trancado en su casa, literalmente. Trancado, trancado. Porque había una cuarentena que fue más estricta, que estábamos hablando que a las 12 del mediodía, que a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, ya tú te tenías que trancar en tu casa. Ya hubieron otras medidas que fueron con horarios más extensos de las 11 de la noche, medianoche, una de la mañana y hasta las que terminaron quitándolo. Esa excusa para mí no tiene ningún tipo de sentido. Yo siento que la gente tiene una violencia interna y que la expresa a diario. Usted no sabe ahora mismo cuál es el asesino que anda en las calles de nuestro país. Y digo asesino porque termina hoy quitándole la vida a una persona, aunque nunca haya matado ni una cucaracha. Pero en su nacional, con su forma, con su manera de discutir o de enfrentar a otra persona, entonces termina quitándole la vida. Yo creo que es preocupante. Aquí la gente tiene un tabú con el tema de que si yo le digo a Nicolás, Nicolás, yo necesito que tú me asesores con un buen psicólogo. Ah, pero Darlin está loco. No necesariamente yo estoy loco. Quizás yo tenga un problema que yo no lo sé lidiar. Y necesito de una ayuda de un profesional de la materia. Una persona que me ayude a ver más allá de lo que yo puedo estar viendo. Ustedes vieron recientemente la jovencita que era sobrina del senador de Mao Valverde. Que era profesional, una maestra. Y se quitó la vida en su propio vehículo. Y ella dejó una carta con un listado de deuda. Yo le debo a este cinco pesos, a este doscientos, a este trescientos, a este cincuenta mil, a este veinte mil. Y por tal razón yo no aguanto tanta presión. Me voy a quitar la vida. Sin embargo, hay otros que deben. No esa cantidad, no. Mil veces esa cantidad. Y usted lo ve que duermen bien, que siguen tranquilos. Es verdad, producen, van pagando. Tienen una manera diferente de ver la vida. Pero su vida, usted tiene que entender que es única. Su vida no tiene un repuesto, ni tiene un relevo. Si usted perdió su vida, usted se jodió, lamentablemente. Y hay gente que no lo quiere entender. Hay gente que cree, como que, ay no, vamos a matarnos. Bueno, este, que volvemos a vivir, ¿no? Eso no es así. Y hay gente que no sabe lidiar con los problemas. Y por eso es que es bueno a veces tener la amistad que puedan socializar y que puedan conversar. Y obviamente tener sus confidentes, personas que le puedan dar a ustedes, este, esos consejos que usted no puede encontrar ni en su familia. Pero usted puede tener una persona que sí se pueda sentar con usted y le pueda hacer ver las cosas. Diferente a lo que usted lo puede ver. Esperando que hayan tenido muy buen fin de semana. Como es costumbre, de lunes a viernes, acceso sin límites, acceso a la información completa por TNI Canal 58. Espero también que hayan disfrutado del baloncesto de nuestra provincia de Espaillat. Ya que anoche tuvimos la antesala, luego el partido y luego el quinto tiempo. Por este mismo Canal 58, cada día que hay jornada, lo normal es miércoles, viernes y domingos. Y digo lo normal, ustedes saben que el juego que se pospuso por Fiona se va a jugar mañana martes. Entonces, esta semana vamos a tener juego martes, miércoles, viernes y domingos. Así que esta semana los jugadores estarán bien calientes. Pero, Darly, me decía un amigo que pudiera ya esta semana quedar un equipo descalificado. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Descalificado? Sí. ¿Ya eliminado? Sí, porque realmente ya esta semana se van a agotar cuatro partidos más, empezando mañana martes. Y ya van cuatro partidos. Estamos hablando de que para el próximo domingo ya se han jugado ocho juegos de la serie regular, que son nueve. Pero, ¿cuál es la situación que se da? Ya el club La Cancha, que tenía 0 y 3 anoche, le pone número a la casa, gana su primer partido, ante el Don Bosco, que juegan mañana nuevamente. Que mañana se van a tirar los partidos que fueron pospuestos por el huracán Fiona el pasado domingo anterior. Pues bien, entonces la situación que hay en el stand y en la siguiente. San Sebastián, en primer lugar, con cuatro ganados y cero perdidos. En segundo lugar, el club Don Bosco, con dos ganados y dos perdidos. En tercer lugar, el club José Horacio Rodríguez, con uno ganado y tres perdidos. ¿Por qué la cancha con uno y tres está de último? Porque José Horacio le ganó un encuentro al club La Cancha de uno que han jugado. Es decir, por el stand y ahora mismo José Horacio está ganando esa serie al club La Cancha. Y Don Bosco... Aunque estén empatados, el uno y tres. Aunque estén empatados, el uno y tres. Exacto. Entonces, la ventaja de este baloncesto es que las series son de tres partidos. O tú la ganas o la pierdes. No la desempate. O sea, tú ganas dos o pierdes dos. Entonces, vamos a esperar lo que se va a dar mañana con el partido de mañana, que repiten nuevamente los equipos. San Sebastián versus José Horacio y Don Bosco versus el club La Cancha. Ahí vemos ya, y lo dijimos anoche en el quinto tiempo, que el club Don Bosco ya trajo a Tony Mitchell como refuerzo, nuevos refuerzos. Y ahora se ponen ellos muy poderosos, porque estamos hablando de un jugador de un alto nivel. Esperemos a ver si funciona todo para el club Don Bosco y pueden ganarle a La Cancha, que le juega bastante bien al equipo de Don Bosco. De hecho, recuerden, para los que tienen buena memoria, que el año pasado La Cancha, que también tuvo esta oportunidad de sentarse luego de arrancar con 0 y 3, decidió no enfrentar al club San Sebastián y enfrentar mejor en unas semifinales al club Don Bosco, porque ellos entienden que le ganan más fácil. Y así pasó, le ganaron al Don Bosco y fueron a la final contra San Sebastián. El quinto tiempo, ya lo saben, mañana tendremos baloncesto en nuestra ciudad de Moca, muchas personas dándole seguimiento a este torneo, el número 28 de nuestro municipio de Moca, aunque muchos dicen de la provincia de Espallata, ojalá hay que llegue a ser de la provincia de Espallata. ¿Qué quiere decir? Yo espero que llegue a ser de la provincia de Espallata. Vamos a una quinta franquicia, que estamos... Es que con quinta no se resuelve, Dani. Sí. No, no, no. Es que para decir la provincia de Espallata tendría que haber un equipo de Gaspar Hernández aquí, o tendría que haber un equipo de Jamao, o tendría que haber un equipo de San Víctor, o tendría también que haber un equipo de Gaspar Hernández. Lo que pasa es que Moca en la sede es por ser el municipio más importante, y donde tiene las condiciones del techado, porque si tú sales a darle una vuelta en la provincia, yo que he andado todas las canchas de la provincia completa, no hay nada mejor que el polideportivo. Exacto, pero no es un asunto de mejor... Yo estoy hablando de representación. Aquí es un hombre de Gaspar Hernández. Pero lo hay de Sosúa, entonces vamos a decir que es regional también. ¿No hay uno ahí de Cabarete o Sosúa? No, no, no. Ese Greñú, que había uno jugador. No, no, esos no pertenecen a la provincia ya, porque literalmente ya Cabarete no pertenece a la provincia. Pero había uno, creo, anteriormente. Sí, en los años 90 estaba El Pecador, estaba Lugo, estaba Milka, que eran de esa zona por ahí, de Sosúa, Cabarete. Pero, por ejemplo, el club en la cancha tiene jugadores de Gaspar Hernández. José Horacio tiene jugadores de Jamao. Tiene jugadores de Guanábano. San Sebastián tiene jugadores de Guanábano. La cancha tiene jugadores de Guanábano. Entonces estamos viendo que hay jugadores de los municipios más importantes del país también. Por eso es provincial. ¿Cuál es la quinta franquicia que va a salir, la de Nicolás? No, no, estamos... Mito Cayo Bidó, ¿esa es la que viene o no? No, Nicolás Bidó tuvo, iniciando el torneo de baloncesto superior en el 1994, se está trabajando para que la liga del profesor José Cruz, que tiene los empresarios, que tiene las amistades y las herramientas, pueda ser una franquicia. ¿Esa es la que tú dices que probablemente se está hablando? Probablemente, sí. ¿Y cuál sería? ¿La de la parte alta de la ciudad? Sí, podría ser. Podría ser. Podría ser. ¿Pero se está hablando? Se está hablando. Incluso el senador lo motivó en el opening, y lo motivó el presidente de la Asociación de la Provincia de Payasos, Baye, Serafín Arroyo. Perfecto. Pues vamos a continuar con informaciones. Hoy vimos la noticia que en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, se está poniendo en ejecución un nuevo plan. El plan Parquéate Bien, la cual motiva a los conductores a respetar la ley de tránsito. Esto tiene varios puntos de vista, ¿no? Depende del que usted quiera elegir. Por un lado, muchos dicen, bueno, hace tiempo que debió hacerse porque tenemos un desastre en las calles del país. No dije del municipio de Moca, ¿eh? En las calles del país. Qué bueno que se digne a los DGZ, a las autoridades, no solo caerle con los motoristas, sino con todo aquel que viole el tránsito. Pues le cuento que en las calles del Distrito Nacional, donde los conductores deben de parquearse de manera correcta, sobre todo en la vía que corresponde. Cuando hablamos de la vía, hay conductores que, ejemplo, si de una vía a otra le corresponde a la derecha, se parquea a la izquierda, entonces ya está mal estacionado y con eso les van a llevar su vehículo con una grúa y usted va a tener que pagar, pues, una multa, una sanción por esto. Hay una gran cantidad de calles que lo están haciendo. Yo sé de lo que digo, que hay que buscar la manera de cómo respetarla siempre, no necesariamente. Un día específico, una calle específica. Y lo que sí me llama la atención con esto es, por ejemplo, un plan, parqueate bien, y no hay una ley que existe ya. La ley no manda eso. Mira que le dije que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Porque tenemos una ley que ya tiene varios años de aprobada, pero sin embargo entonces la ley no se hace cumplir. Entonces hay que iniciar con un plan. Eso demuestra la debilidad. Pero claro. Eso demuestra la debilidad. Pero no debilidad solo en el ámbito de conducir, de la ley de tránsito, sino en la nación como tal. Es decir, es como que ahora comience con un plan específico cuando ya tenemos leyes para otras cosas. Y no voy a entrar en detallar porque pudiéramos hablar de diferentes temas. ¿Qué tiempo tiene la ley del casco protector? Por ejemplo, dame un tiempo. ¿Pero dame? ¿Tiene 30 años? ¿Qué le exige el casco protector como tal? No creo que tanto, pero acuérdate que Judith, por ejemplo, trajo a quien propuso la ley de tránsito, la que está vigente en un momento. ¿A usted esa, verdad que sí? No, lo trajo aquí a Televiaducto, al cuarto nivel de esta empresa, y se hizo un encuentro con él cuando ella era vicealcaldesa, y ella fue vicealcaldesa del 16 al 20. Entonces estamos ya para 22. Entonces casi 6 años con esta ley, 7 años, y todavía estamos dando pasos muy pequeñitos, pasos de hormigas. Y mira que, vuelvo y digo, qué bueno que la ley de tránsito en sentido general, sigo chequeando en los diferentes pueblos que voy, el asunto del casco protector como tal. Y se ha ido organizando. Inclusive es un dolor de cabeza, y usted se quejó recientemente, aquellas personas que salen sin el casco protector, si sale sin el casco probablemente no va a llegar a su casa, porque en la esquina que usted menos se imagine va a tener la DGC. Se han enfocado en eso, pero hay que resolverlo. ¿Cómo hay que resolverlo? Y en este país, el hecho de tener tantos motores, que no es simplemente los motores, pero complica el tránsito, lo agrava. Y cuando tenemos entonces una gran cantidad de violadores, porque la gente se para, o se estaciona, o se parquea, donde le da su maldita gana. Es decir, en las esquinas, si tú ves, hay un espacio que debería de respetarse, que no se cumple. El metro, para que la gente pueda hacer el giro, no lo cumple. En definitiva, hay muchas debilidades con esto del tránsito. ¿Cuántas veces nosotros aquí nos hemos quejado por la gran cantidad de desórdenes viales que tenemos en este pueblo? Entonces, comenzó en Santo Domingo, no está aquí en Moca todavía ni en Santiago. Ese otro error. Bueno, pero es un plan piloto. Ese otro error. Porque aquí las leyes son como por moda. Como vámonos con esta ciudad y crean un impacto de mercadeo en esta ciudad. Si es una ley que empieza hoy, debe de haber una misma línea a nivel nacional, la 32 provincias. Todo el mundo hoy, lo dije sé, tiene que estar velando, porque la gente se esté parqueando bien, no maltratando. Porque ese otro tema, en vez de orientar, de ir con una conversación afable, amable, no, 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 no. Ellos van con arrogancia, con una autoridad prepotente. No, no, no. Mira, Oliver, te parqueaste mal. Hoy iniciamos con un proyecto donde tienes que parquearte bien. Parqueate bien, por favor. Bien. Ahora bien, pasamos mañana, y Oliver ya está ir respetando, y hablamos con él ayer. Bueno, ya, enganchalo, y que pague su muro. Y se van a acordar que fue Oliver que se parqueó ayer mal. Bueno, pero que, aquí hay, por ejemplo, estaciones de transporte público que se parquean como quieran. Y lo sabemos. Y cogen espacios que no deben. Y se hacen dueños de la calle donde no deben. Aquí hay, por ejemplo, un permiso en el ayuntamiento para dos vehículos de una ruta X. No, ahí ponen ellos seis vehículos. Entonces, hay cuatro parqueos que les pueden permitir que son para personas que van y se parquean momentáneamente y se retiran. No, eso es todo de ellos. Entonces, tú dices, ¿dónde está el truco? Entonces, lamentablemente, aquí las leyes no pueden ser por ciudades ni momentáneas. Tienen que ser nacionales. Hoy debería estar Santiago, San Francisco, Macorí, La Vega, Moca, toda la... San Cristóbal, todas las provincias en la misma línea. Parqueate bien. Porque es un trabajo que al final tiene que abarcar todo el territorio nacional. Y yo no entiendo por qué tiene que ser. Hoy vamos a empezarlo en esta ciudad y vamos a durar 15 días en esta ciudad. Y las otras ciudades, ¿qué? No sirven, no cuentan, no tienen vehículos. Entonces, es un problema que realmente aquí yo no le veo nunca como seriedad en las cosas que hacen las instituciones del país. Compartimos los números del Consorcio de Bancas Candelier. Solvencia, Presigio, Seguridad en sus jugadas. Es el Consorcio de Bancas Candelier. Saque ese ticket que usted tiene que cada día realiza sus jugadas para saber si es un ganador. Anoche en la Quinelli Palé en primera el 23, en segunda el 26 y en tercera el 59. En la Autoridad Nacional anoche en primero el 73, en segundo el 66 y en tercero repitió el 66. Consorcio de Bancas Candelier busca una banca cerca de usted. Si usted jugó y ganó desde este programa Accesos Sin Límites le decimos ¡Felicidades! Que disfrute los cuartos del Consorcio de Bancas Candelier. Tenemos al Padre Rogelio Usted sabe que recientemente él estuvo aquí y él está haciendo un gran trabajo por las personas que fueron afectadas con el huracán Fiona la zona este del país. Recientemente el viernes compartimos las imágenes de la visita que hizo sobre todo a Samana de entrega de alimentos. Él tiene un mensaje para todos ustedes y lo compartimos aquí en Accesos Sin Límites. El Padre Rogelio Cruz. Accesos Sin Límites es de NJ Producido. No se olviden mocanos y mocanas empresarios empresarias organizaciones comunitarias iglesias grupos todos el miércoles 28 tendremos la gran oportunidad de unirnos al este con la actividad que nos han facilitado en Televiaducto Nicolás en su programa hay un telemaratón en beneficio de la gente del este de los que fueron golpeados por la tormenta únete y se parte de este gran proyecto bendiciones Padre Rogelio Cruz Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor Accesos Sin Límites la mejor vía de estar comunicados eso fue el Padre Rogelio aquí en este programa Accesos Sin Límites hablando de esta actividad el próximo miércoles las dos horas serán para recibir la ayuda de aquellas personas instituciones empresas quieran enviar a nuestros amigos hermanos del este a través del Padre Rogelio y su fundación este miércoles pasado mañana de 12 a 2 desde ahora usted puede ir chequeando en su casa que ropa usted puede traer que zapato que calzado a usted le sobra no lo usa porque a veces tenemos 10 para el zapato pero usamos 3 entonces quedan 7 que de esos 7 te puede regalar 1 o 2 a quien no lo tiene que lo han perdido todo por la lluvia usted puede traer hasta 2 tunas que eso le vamos a quitar con eso se le quite el hambre a un niño de eso del este hasta 2 tunas y una fundita de pan ya con eso el pan no se recomienda es mejor enlatado bueno si es verdad el pan porque se puede dañar se puede dañar por el tiempo del día pero enlatado usted puede traer lo que usted quiera aguacales de huevo cosas así olvídese ayude con lo que usted pueda con lo que usted pueda no se salga de su renglón con lo que usted tenga que le sobre pero que tampoco esté en malas condiciones ayúdelo megatón electrónico todo en electrónica aquí en mosca está ubicado en la calle duarte si quieres comprar un aire acondicionado un inversor las baterías para el inversor cámaras de seguridad los motores para la puerta o te invito a que hagas como yo que inviertas en proyectos solares que te olvide de pagar la energía eléctrica y eso que está pagando bombillito que tengo que apagar el aire porque no haya que cargar a la luz no, no, no estos proyectos solares son autosustentables yo se los recomiendo a todos los amigos megatón electrónico es una muy buena opción en esta ciudad de mosca yo lo hice con megatón electrónico y hasta ahora estoy encantado de la producción de electricidad con el sol que sea el sol que pague la energía que tú consumes megatón electrónico vamos inmediatamente a compartir con ustedes la inauguración del centro del primer nivel de atención médica Adriana Rosario esto es en la isleta las autoridades estuvieron inaugurando este centro y nuestro reportero estrella el biberón el señor Ureña compartió grabó esta actividad para que ustedes vean de dicha inauguración Acceso sin límites es de NJ Productor nos ponemos en tus manos pedimos de ti tu gracia tu bendición para que nos acompañe durante este espacio de bendición te pedimos padre por todos los enfermos para que a través de manos solidarias manos amigas manos de profesionales tú les devuelva el don de la salud ponemos en tus manos a todo este personal ponemos en tus manos a la comunidad de la isleta que ha hecho posible que este centro con la ayuda de muchos hermanos y hermanas se haya hecho posible pedimos de ti tu gracia tu bendición y que tu bendición les acompañe a cada uno de ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bienvenidos a nuestro nuevo centro de primer nivel de atención hoy con nombre y apellido Aniana Rosario sean todos bienvenidos y que todo este proyecto sea para que Dios sea bendito y nos bendiga voy a tener una breve semblanza de quien fue nuestra madre Aniana Rosario nacida aquí en la comunidad de la isleta el 17 de noviembre de 1924 hija de los señores Anacleto Rosario y María Tomasina Sosa siendo la mayor de sus hermanas dentro de seis hermanos que eran llegó hasta el quinto grado de la escuela primaria aquí en la comunidad y desde sus primeros años fue creciendo en los caminos del conocimiento del señor acompañaba nos decía ella a doña Tina y alguna de sus tías a la celebración de la misa en la parroquia nuestra señora del rosario a muy temprana hora de la mañana cuando tenía 20 años pasa a formar una nueva familia con su esposo Patricio Cuevas con el cual procrea 10 hijos varones todos trabajando arduamente junto a él en un colmado la pulpería como se decía antes que tenían aquí en la comunidad se mantuvo siempre al frente de la educación de los hijos los cuales siempre estuvo atenta en todos los sentidos a los 37 años de edad tiene que afrontar una nueva realidad en la vida de una forma inesperada la vida le sorprende con el fallecimiento de su esposo y tiene que enfrentar ella sola una nueva realidad de cargar con toda la familia nosotros queremos darle las gracias a esta comunidad de la isleta primero por aceptarnos a lo que no somos directamente de aquí como si fuéramos de aquí personalmente y creo que puedo hablar en nombre de mi equipo quisiera darle las gracias a el equipo gestor de esta de que se hiciera este centro de primer nivel sin ellos esto no hubiese sido posible y gracias porque yo vengo desde me ha tocado estar en las tres etapas desde que era en un curso de la escuela hasta hoy que tenemos este majestuoso centro muchísimas gracias de corazón y a la comunidad que como siempre estamos a las órdenes y ahora le vamos a dar un servicio con la misma calidad que le dábamos antes pero con más comodidad este proyecto nace como la hermana no explicaba ahorita fue algo pedido todo señores este terreno fue pedido gracias a nuestro hermano que nos lo donó y como dice la hermana allá en Estados Unidos donde él reside ponía una cajita en su restaurante para pedir colaboraciones para enviarnos a nosotros aquí a nuestra comunidad para seguirnos aportando solo no nos dio el terreno sino mucha ayuda económica a través de él ha sido un trabajo excelente le damos la gracia a él y está en Estados Unidos hoy casualmente está creo que siendo intervenido jurídicamente en una pequeña operación que tenía que hacerse me había dicho pero lo ponemos en alto porque es una persona de la comunidad que siempre colabora no con este centro sino con la comunidad completa así que yo le quiero dar las gracias a todo este equipo que ven aquí presente fue el que entendimos desde el 2018 cuando iniciamos que la hermana se dirigía a nuestra junta de vecinos pidiendo que le ayudáramos en esa parte y gracias a papá Dios logramos este sueño así que le damos las gracias a toda la comunidad también porque esto es algo que fue pedido tocando puerta por puerta cada salve pedíamos 50 25 pesos 100 pesos lo que sea pero siempre la comunidad nos apoyó mil por mil creyó en nuestro proyecto y aquí lo tenemos como así mismo le agradecemos a las personas de la comunidad que también tienen proyectos en nuestra comunidad a todos también le agradecemos a nuestro presidente de la república Luis Abinader que también a través del licenciado Andrés Bautista que no está aquí presente pero nos envió a Sandy en representación que nos hizo el último aporte que fue de unos 3 millones de pesos para nosotros haber logrado este sueño hecho realidad donde ustedes ven esto lo tenemos en una obra de 5.9 millones de pesos invertidos que fue pedido trabajado dirigido por nosotros mismos nosotros nos bajamos aquí y gracias a Dios tenemos esto hecho en realidad así que le damos las gracias a todos y seguimos adelante accesos sin límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir y con esta información nos vamos a los comerciales quinto tiempo programa oficial del baloncesto de nuestra provincia de España por este canal 58 tiene tu canal de negocios eventos de informaciones quédese con nosotros hasta las 2 accesos sin límites fue anunciado que van a eliminar los 10 dólares de tarjeta de turismo que los dominicanos que residían en el exterior cuando venían a visitar el país pues tenían que pagar esto lo dispuso o lo informó en el día de ayer la Junta de Aviación Civil repito que los dominicanos residentes en el extranjero ya no tienen que pagar los 10 dólares por concepto de tarjeta de turista que se le cargaba al boleto aéreo así se comunicó que dicho organismo a los operadores aéreas tanto nacionales y extranjeros que realicen transporte internacional desde y hacia la República Dominicana a fin de que no sigan efectuando este cobro por ser considerado entonces a partir de ahora ilegal a través de una resolución la entidad instruyó a los operadores de vuelos a que realicen las adecuaciones necesarias en un sistema informático con el fin de que sea eliminado referido cargo de acuerdo al comunicado de la aviación civil el documento indica que las aerolíneas que realizan transporte de pasajeros desde y hacia la República Dominicana son responsables del estricto cumplimiento de la presente resolución se otorgó un plazo de 45 días para la efectiva implementación de esta medida que fue notificada a la Dirección General de Migración también a la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana a la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas y a los representantes legales de los operadores aéreos 10 dólares más que se supone que tiene que bajar en el costo del ticket aéreo que se adquiere seguimos con más informaciones y el tema de Haití continúa super caliente el poder empresarial de Haití pone una situación a rojo vivo y ahora llaman a un paro los días 29 y 30 especialmente en la franja de Juana Méndez que es la franja fronteriza con la República Dominicana en el área de Dajabón a pesar de las amenazas se han identificado protestas a partir de hoy lunes la Cámara de Comercio de Industria y Comercio de Occidente de Haití declaró su apoyo a la eliminación del subsidio a los productos proteríferos que desató al aumento de precios de los combustibles y exclamó castigo para los responsables de los disturbios y los saqueos el pasado fin de semana yo sé que muchos de ustedes amigos televidentes vieron una situación que se dio con un dominicano que venía de Haití a comprar gasolina aquí a territorio dominicano y cuando lo chequearon los guardias él se manifestó de forma muy muy altanera y prepotente y terminó siendo golpeado por los miembros del ejército nacional en vista a lo que está pasando con los con las diferentes eh protestas que hay en el vecino país ahora se ha escaseado el preciado líquido que es en este caso el petróleo para la movilización Haití no sale de uno hermano Haití vive en un problema constante bueno pero es que su gente vive en problemas es que lamentablemente la oligarquía como dijo la esposa de Yonobel Moisés es la culpable de las manifestaciones que está viviendo el vecino país ella habló ayer y atribuyó la muerte de su esposo y las protestas y la desestabilización que tiene Haití a la oligarquía que está apostando a que ese país sea un país fracasado y que nunca tenga un norte de manera positiva en el mundo para el día de hoy se anunció que en el este o las zonas afectadas se estaría iniciando el año escolar para los jóvenes que tienen que ir a estudiar en el caso de la Eduardo Hidalgo quien es el presidente de la asociación dominicana de profesores él reitera que todavía la educación dominicana no satisface las necesidades ni de los profesores ni de los alumnos compartimos esta denuncia del presidente de la asociación de profesores el señor Hidalgo acceso sin límites es de NJ Productor como nosotros garantizamos que tengamos lo que se necesita son 13 componentes para una educación de calidad de acuerdo a la ley de nosotros que no me la estoy inventando yo entonces como nosotros garantizamos eso antes del 2013 se decía si eso está bien es verdad eso es un sueño eso es una aspiración que tiene la sociedad pero no hay dinero ahora hay dinero porque no lo hacemos probablemente no lo pudimos haber hecho en el 13 porque bueno tal vez era el primer año en el 14 pero ya no es posible 9 9 años estamos hablando de 9 años que tengamos que tengamos esa deuda de una educación que no está respondiendo a las necesidades que tiene la población ni está respondiendo a las expectativas que tiene esa población no miremos no miremos solo al maestro el maestro es uno de esos 13 componentes que tiene que ver con la calidad de la educación hay 12 que le corresponde al estado dominicano y esos de esos no se habla solamente se habla del maestro acceso sin límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir ahí está esta información donde el presidente de los profesores pues todavía no se siente satisfecho con las medidas que se han ido tomando con esto de educación que a propósito no se si viste Dalin no se si vieron ustedes la prensa nacional donde las diferentes licitaciones que hizo el gobierno bueno más bien el que el gobierno se detectaron 6 irregularidades con esto del asunto de los libros para el año a través del MINER que es la Dirección General de Contrataciones Públicas para los libros que se supone que se van a entregar para este año escolar 2022-2023 6 irregularidades y esa irregularidad no estamos hablando del gobierno pasado es de este gobierno es de este gobierno exacto ahora en la gestión de Fulcar exacto porque tampoco no es en la gestión de este actual ministro todavía este ministro está poniendo la casa en orden cuando inició a principio de agosto que fue que lo nombraron como nuevo ministro pero hay sus debilidades y se habla de una inversión de 2.539 millones de pesos se lanzó la licitación que se realizó el 22 de abril y fue adjudicada de 1.860 millones mira cuánto cuarto maneja educación y usted decir que las necesidades que hay y cuando escuchamos conocedores como Damián cuando viene aquí usted dice ¿cómo este ministerio que tiene tantos recursos tantos cuartos presenta esta serie de irregularidades y cuando tiene además tanto empleado cuando usted me dijera bueno es que el personal está limitado mira que cuando mandan una cosa no mandan la otra siempre pongo cuando hablo con personas el ejemplo de lo que sucedió en un liceo aquí que el liceo pedía que le hicieran una verja pero que lo que le mandaron fue que había que pintarlo ellos dijeron no pero que no necesitamos pintura porque eso es lo que hay para ustedes es decir como un asunto de que como que tú necesitas unos zapatos y yo lo que te quiero dar una gorra tú me digas porque yo no uso gorra no pero que eso es lo que hay patito lo tiene que coger entonces así funciona lamentablemente nuestro ministerio entonces quiere decir que Fulcar no le va a dar la cara a la justicia dominicana con todo esta con todas estas situaciones que han salido a la luz en su gestión porque aquí no aquí no vengamos de que a maquillar cosas de que de estar hablando cuando el PLD lo del PLD del PLD y que se resuelvan sus PLDistas con su con todo la metida de pata que hicieron y con todo lo que hicieron ahora bien ahora estamos hablando del ex ministro de educación cuál es el ex Roberto Fulcán ese fue el que estaba el principal estratega la cabeza ahora del PRM esa cabeza debería estar tranquila en las comisiones que se hicieron no fue así esa cabeza debería estar tranquila el presidente del consejo que va a crear las estrategias para el tiempo venidero fue elegido y propuesto por el presidente el actual ministro el presidente del partido el actual ministro está ahora mismo sacando los trapitos al sol como tienen que ser porque parece que el tipo quiere venir con transparencia no quiere disturbios en su gestión no quiere interrogantes no 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 él quiere venir que de su gestión es un punto y aparte seis irregularidades de miles de millones de pesos con esto de los libros un negociazo con el tema de la educación digital de la educación desde tu casa con los medios y entre otras cosas y vamos a dejar Fulcán así tan tranquilamente señor Abinadel usted habló de un cambio y confiamos en ese cambio nosotros entendemos que todavía al día de hoy este partido es mil veces más serio que cualquier otro partido de este país y hablamos de los que tienen las posibilidades de gobernar porque hay otros que están porque es un negocio los partiditos chiquitos están porque son un negocio y es muy bueno ese negocio porque se van con un grande ese grande gana y comen bien de ese plato el año los cuatro años y no tienen ni mil votos pero son partiditos aliados a propósito de gente que está como que no sabe dónde está que vive desenfoscado que no pone los pies en la tierra no sé si viste la información que en una actividad en Santiago que estaba desarrollando el síndico de Santiago usted lo vio doña Margarita la candidata a la presidencia o a la nominación llegó a una actividad ahí de haber desenfocado totalmente parece que no sabía ni siquiera para dónde iba aunque fue recibida de manera decente pero se ha criticado el hecho de que ella quiso coger el micrófono y querer hablar porque si a usted le dicen que usted iba a una fiesta y que esa no es la fiesta que usted pues todo lo que tiene que hacer es irse y ya llegó al lugar equivocado y lo grave es que ella quiere venir a hacer un escrito en su cuenta de Instagram de Twitter y la contradice el dirigente que estaba a cargo de esa actividad y le dice no a usted le dimos claro que esto era una actividad de Abel y usted viene a hablar de una actividad del PLD en línea a usted nunca se le habló del PLD en línea a usted se le dijo claro que usted entró a una actividad que era del candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana Abel Martínez y de Alegre como tú acabas de apuntar coge el micrófono y ella quiere venir a dar una muela al aire bueno Margot debemos desenfocar está muy desenfocado hay debilidad de ahí con Margot parece que tiene una muy mala señal de las señales que hemos hablado como que no están bien bueno la han vendido como que están bien Nora pero eso que hizo en el día de ayer como que la ponen desorientada desenfocada y con un equipo fuera de no fuera de serie no para arriba un equipo totalmente también que hay que analizarlo pero bien ahorita hablamos de la inauguración de la clínica o este centro de atención que hubo en la isleta tenemos a Sandy Méndez quien es director de Coramoca que valora la inauguración de este centro es completando la información que compartimos con ustedes hace unos minutos aquí en Acceso Sin Límites acceso a la información completa Acceso Sin Límites es de NJ Productor nos encontramos aquí en la isleta un centro de atención primaria de Servicio Nacional de Salud donde se realizó hoy la inauguración de este centro donde nosotros debemos valorar el esfuerzo que ha hecho la comunidad en sí y el comité de promoción de este centro donde han hecho un esfuerzo desde el 2018 para construir un centro que parece una clínica también estamos en representación del licenciado Andrés Autista García fue quien dio el último empujón gestionando un aporte de 3 millones de pesos donde el presidente Luis Abinader pues acogió su solicitud y por eso pudo concluirse ya con la construcción de la situación reiteramos el agradecimiento a la comunidad para lograr el esfuerzo que hicieron y el aporte de nuestro presidente Luis Abinader el licenciado de la Autista García Acceso Sin Límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir Estudia Capacítate la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto Moca Utesa te invita a serte profesional Doña Sonia Bejarán profesores capacitados se esperan por ti en la calle Duarte de esta ciudad de Moca recuerda que si quieres un mejor futuro invierte en ti aprovecha el tiempo ponte a estudiar 4 o 5 años se van volados ya te hace licenciado pues puede hacer una maestría y pues tu nivel puede cambiar y así mejorar entonces el estatus de tu familia Utesa a tu orden en esta ciudad de Moca para esta semana me están confirmando la fecha pero vamos a tener al señor Alburquerque Ramón Alburquerque estará en acceso sin límites plato fuerte exacto un hombre que habla sin pelo en las lenguas y esta semana estará aquí en acceso pero recuerde que el próximo miércoles el padre Rogelio Cruz los peregrinos las juntas de vecinos estarán aquí en este programa a las dos horas solicitando su apoyo su ayuda para estas personas del este que lo han perdido todo sobre todo enlatados ropa sábanas toallas que estén en condiciones de podérselos regalar a alguien que lo ha perdido todo ¿no? ahora alimentos en sentido general ya el padre Rogelio nos ha enviado fotos de otras entregas que ha estado haciendo las vamos a dejar para poder compartirle el próximo miércoles y motivarle a que usted pueda traer su apoyo siempre tenemos algo que poder dar y es la muestra que el padre Rogelio ha solicitado para el próximo miércoles es decir que de 12 a 2 ellos estarán aquí recibiendo su apoyo usted tiene que formar parte de eso ¿ok? comerciantes dicen que ha bajado precios de algunos de los productos de la canasta familiar que interesante que sea así de la canasta básica y vamos a compartir y conocer cuáles son estos productos que han bajado de precios para salir que han bajado de precio para salir a comprarlo a partir de mañana Nora vamos compañero pongale atención acceso sin límites es de NJ Productor carne molida que la facturamos mucho la carne molida tiene 5 pesos de menos la libra nosotros facturamos a 194 la premium y la estamos facturando a 190 el pollo ha bajado un poquito no lo suficiente porque tú sabes que el pollo es un producto codiciado por los suplidores porque el pollo sale de la granja a un precio bajo pero tú lo compras para vendérmelo a mí el otro se lo compra para venderse al otro cuando viene a llegar el consumidor tiene un precio muy elevado porque todo el mundo quiere ganar mucho en esta semana bajó la cebolla bajó el ajo bueno las dos cebollas la blanca y la roja bajaron 10 pesos cada uno el ajo bajó 10 y la papa mantuvo el precio he visto una baja en las carnes y los quesos los lácteos y las carnes después no me he topado con más nada en el supermercado porque donde compro regularmente cada semana no he visto variación alguna en solo las carnes y los quesos acceso sin límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir otra información en el ámbito nacional que queremos compartir con ustedes es la solicitud que hace Ramón Rogelio Genao secretario del partido reformista social cristiano y él está pidiendo él está solicitando la aprobación del famoso código penal acceso sin límites es de NJ Productora desde la concesión hasta la muerte natural y que no se puede bajo ningún subterfugio troncar esa realidad de esa manera aunque no nos gusta definirnos anti nada nos inscribimos en lo anti agenda progres que buscan destruir la familia como unidad fundamental los valores que le dieron origen a la dominicanidad acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir siempre le invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales de nuestra empresa NJ Productora nuestro portal njproductora.com recuerde que nuestra empresa es N de Nicolás J de Judith NJ Productora trabajamos para cada día estar más cerca de ti te invitamos también a que si te vas a mover de la ciudad de Moca puedes seguirnos viendo por Facebook también estamos en Instagram, YouTube y el teléfono que está en pantalla es mi teléfono celular la cual siempre ponemos a su disposición a sus órdenes una denuncia un comentario pues que tengas con nosotros unas felicitaciones ser queridos que cumple años pueden enviar la foto y con gusto le estaremos compartiendo no solo aquí en Acceso Sin Límites sino en la revista de la noche en nuestras redes y donde quiera que estemos NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir Darlene Guzmán seguimos con más informaciones y hay una vaguada que se aproxima a territorio dominicano y esta estará provocando aguaceros dispersos en algunas zonas del país durante los próximos tres días el organismo informó más agua ya tú sabes con los suelos como están saturados tú sabes que usualmente Nicolás amigos televidentes cada vez que pasa un fenómeno como un huracán viene acompañado por por vaguadas también entonces en este caso ya el organismo informó que además que estos aguaceros que vienen acompañados de ráfaga de vientos y tormentas eléctricas se prolongan hasta el martes y miércoles de esta semana iniciando en la tarde de hoy en gran parte del país una vaguada que se aproxima a territorio nacional va a generar lluvia después del mediodía de este lunes así lo dio a conocer la oficina nacional de meteorología ONAMET en su informe del tiempo el organismo informó además que estos aguaceros acompañados de ráfaga de viento y de tormentas eléctricas se van a prolongar de martes a miércoles durante esta semana los churras serán principalmente sobre las regiones sureste incluyendo el gran santo domingo la cordillera central y algunos poblados fronterizos puntualizaron antes de este pronóstico también se ratificó la alerta de meteorología para unas 14 provincias bajo alerta verde permanecen monteplata atomayor san cristóbal monte cristi la vega el seibo santiago santiago rodríguez monseñor novel san juan san jose de ocoa duarte maría trinidad sánchez y sánchez ramírez y por otro lado la onamet vigila en curso de la tormenta tropicale ian y gastón los cuales no representan peligro por el momento para nuestro país pero cuba lo tiene en jaque y a eeuu sobre todo la florida está en alerta ian va por atrás va por la parte de atrás del territorio nacional por haití esa franja ya bordeando jamaica cuba pero hoy ya se fortaleció y está en categoría 1 como huracán bueno en la florida todo el mundo está tomando las medidas para ver qué hace con esta tormenta el sur de la florida exacto el sur de la florida y en el caso aquí del país como tú lo has apuntado se está esperando aguaceros para martes y miércoles pero hay otro fenómeno que está por formarse ojalá y que no se forme gastón que pudiera traer agua en los próximos días también el presidente luis abinadez recibió un informe de los trabajos que ha venido realizando sobre todo por la tormenta Fiona el trabajo que viene haciendo la gente de obras públicas básicamente en el este lo compartimos con ustedes aquí en Accesos Sin Límites Accesos Sin Límites es de NJ Productor 21 proyectos en Alta Gracia proyectos que en algunos de esos algunos caminos tendrán dos de Alcanzarilla a veces pero hay 36 hay tres hay proyectos hay fuentes hay caminos de la preparación de caminos de caminos de caminos pero hay un proyecto si hay un camino que tiene dos fuentes nosotros estamos disponiendo un levantamiento de todas Alcanzarillas eso hay que cambiar vamos el paso de Alcanzarillas no solamente el 6 acceso sin límites es de NJ Productor NJ Productor marcamos la pauta a seguir no podemos nosotros pasar por alto y dejar de felicitar a Albert Pujols que llegó a los 700 es el cuarto hombre en la historia de la Grandes Ligas la Grandes Ligas que de Cristo Rey pasa entonces a tener su nombre y a seguir alzando a los dominicanos en el mundo entero con este home run número 700 ay 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 leo leonel dice ah leonel leonel dice ah con la hija pero tú te vas a meter en chisme vamos a dejar la información y suelta el chisme leonel quiere como jugar con la inteligencia del dominicano porque leonel dice que entre Albert Pujol y Nicole Fernández ha existido una gran amistad leonel que te invitaran a tirar la primera bola en San Luis no fue casualidad fue que invitaron al suegro invita a papi a que tiren la primera pelota Nicole y Pujol tienen más de un año saliendo juntos ya desde que Pujol se divorció literalmente de su esposa la mamá de sus hijos estaba con Nicole Fernández señores pero leonel quiere venir a venderse después de todos los comentarios el respeto a la vida privada hasta de sus hijos te metiste el chime pero vámonos a la noticia como tal para completar eso entonces eso fue a raíz de un mensaje que Nicole manda a través de las redes sociales donde le dice que le agradece el hecho de tenerla siempre a su lado y que lo amaba entonces cuando tú le pones a que tú amas a una persona no es una relación de amistad ni siquiera de amistad porque pudiera comenzar hace dos semanas eso no sabemos me escribe aquí un amigo nuestro un amigo tuyo también que Pujol lo que es un come vidrio ¿por qué? porque está con Nicole Fernández y no entiende por qué come vidrio porque no parece como que la tipa no es bonita de verdad no, no pues son cosas que hay que respetarlas también bueno, pero es verdad para cada cosa su feo pero tú sabes que ese amigo de nosotros le gusta estar checheando muchísimo señores hay una noticia que voy a compartir con ustedes y es del pueblo cubano que en el día de ayer ya promulgó una ley donde dos personas del mismo sexo se pueden casar en Cuba así como usted lo oye ¿sí? ayer este Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo después que los cubanos votaran a favor de un código de familia que aumenta la protección de la minoría de la isla según anunció este lunes el Consejo Electoral Nacional del país que quede claro Nicolás se hizo un plebiscito en Cuba o sea fue el pueblo que votó por esta nueva ley ¿verdad? el organismo dijo que el 74.1% de las personas con derecho al voto del referendo nacional del domingo habían acudido a votar con el 94% de los votos escutrados hasta la 9 de la mañana 3.936.790 habían votado a favor y 1.950.090 en contra lo que supone un apoyo abrumerado a esta nueva ley así que ya usted sabe los cubanos se pueden casar del mismo sexo sin ningún problema en territorio cubano una nueva modalidad de lo que habla que Cuba no es tan comunista como se ha especulado como se ha vendido históricamente y Cuba se abre a lo que se habla al modernismo al mundo moderno bueno hay algunos que no vamos de acuerdo con eso otros vamos de acuerdo con eso en fin hay que respetar la situación de la descomposición global que tiene la humanidad yo estoy hecho a la antigua con eso yo fui criado a la antigua pero bien yo entiendo que también es así porque no he visto que dos hombres puedan procurar a un hijo ni dos mujeres puedan procurar a un hijo por tal razón yo voy con el antiguo testamento de que el hombre está para la mujer y la mujer está para el hombre pero respeto a los que tienen ese derecho de querer elegir con quien están y con quien no están mira el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez el próximo viernes estará buscando nuevamente la revisión de su medida de coerción en esta oportunidad por el tercer juzgado de la instrucción del distrito nacional y mediante este juez el juez Amauris Martínez él estará solicitando quedar en libertad o por lo menos que se le cambie la medida de coerción alegando de que la investigación del caso Medusa concluyó el día 8 de junio va a ser el principal alegato porque recuerden que lo que se uno de los alegatos para mantener la impresión era que ellos podían alterar el rumbo de la investigación pero ya no se está investigando concluyó el día 8 de junio es decir prácticamente casi dos meses julio agosto dos meses casi tres meses que la investigación pasó ellos entienden de que pudieran darle o lograr lo que logró el hermano de Danilo Medina por ejemplo una libertad condicional o una prisión domiciliaria o una presentación periódica o no se lo que tendremos que esperar el próximo viernes mientras tanto si van a tener esa solicitud en ese sentido se entiende que el ex procurador que finalmente corresponde la variación de la medida de coerción que pesa en su contra y que se le permita ser juzgado en libertad colaborando con el proceso y sabiendo que no se va a sustraer del proceso no se va a distraer no se va a perder no se va ni fuera del país ni nada y que estará en disposición de la justicia pero que no esté ahora mismo tras las orejas Rodríguez guarda prisión en Najayo igual que los demás imputados Javier Alejandro el señor Jonathan Joel Rodríguez que los que están implicados en el caso Medusa este caso que según el Ministerio Público en un momento dado decía que también estaba brindado y que estamos hablando de miles de millones de pesos en contra del Estado cuando se habla del Estado es del pueblo dominicano porque el Estado es la unificación de el pueblo las instituciones públicas y privadas el conjunto de todo es el Estado entonces ha habido un perjuicio por encima de cuatro mil millones de pesos en contra de todos nosotros del Estado y el viernes van a ver si buscan la libertad que a propósito en el día de hoy hay uno de ellos que está buscando la libertad pero vamos a esperar la información la he estado chequeando no me sale hasta el momento en ningún diario de circulación nacional pero algunos parece que están cansados de dormir solito tras las rejas pero mientras tanto entonces tenemos que esperar las diferentes decisiones de los jueces decisiones de los jueces para ver si se quedan en la chirola o si van a sus residencias quinto tiempo programa oficial del baloncesto de nuestra ciudad de Moca tengo la gorra del quinto tiempo y recuerde que cada día miércoles de manera formal miércoles viernes y domingo formal porque vuelvo y recuerdo que mañana martes tenemos juego en la ciudad de Moca para cubrir el juego que se suspendió el juego que hubo que posponer por las lluvias del huracán Fiona se estará jugando mañana martes para compensar y para llevarlo de acuerdo a la agenda así que antes de iniciar el partido unos 10-15 minutos la antesala cuando concluya el partido usted se queda ahí en el canal 58 y disfruta del quinto tiempo de este programa oficial para compartir y conocer no solo los análisis de los chicos que comparten con ustedes sino lo que se vio y no se vio desde el polideportivo de esta ciudad de Moca mañana los partidos iniciando a las 7 jugarán los mismos equipos que jugaron en el día de ayer San Sebastián enfrenta a José Horacio y Don Bosco enfrenta al club La Cancha estos son los partidos que se suspendieron producto del huracán Fiona que dicho sea de paso ya luego que pasó el huracán se pudieron haber jugado pero la decisión de Asobae fue una decisión inteligente porque uno no sabía a qué se estaba enfrentando en la ciudad capital ese domingo jugaron bastante bien desde por la mañana hasta las 9 de la noche todo transcurrió de forma tranquila pero la decisión de Asobae vuelvo y repito fue una decisión sabia porque uno no sabía realmente la magnitud de lo que podía pasar con este huracán mañana continuamos y ahí se cierra ahora una pregunta Darlene que me la hicieron recientemente y no supe qué contestar ¿por qué no se siguió la secuencia y se estará jugando mañana el partido que corresponde al pasado domingo? es decir ¿por qué no se hizo ahí mismo y se adelantó una fecha? lo que pasa es que los juegos suspendidos tú tienes que buscar una nueva fecha o lo tiras para final si es necesario o lo juegan una fecha muerta pero en este caso para seguir la ronda y ir cerrando la ronda porque por ejemplo el miércoles se cierra la segunda ronda y el viernes se inicia la tercera entonces jugar mañana martes ya te te cierra la primera ronda ya ahí ¿por qué no siguieron con ese juego que correspondía? por ejemplo se jugó miércoles una ronda caían así también en el mismo orden ya Don Bosco y San Sebastián ya la cancha perdón y San Sebastián jugaron su segundo encuentro iniciando la segunda ronda y le tocaba en segunda jornada con José Horacio entonces para hacerlo paralelo esos partidos y dejar ambas rondas ya finalizadas lo hicieron de esa forma bueno mientras tanto entonces mañana martes tenemos juego en el polideportivo el miércoles tenemos juegos el viernes tenemos juegos el domingo tenemos juegos y pudiera entonces con esta semana concluir la primera ronda como usted dice la serie regular es decir que un equipo podría salir fuera podría salir y para que usted le quite el podría si no termina el domingo quedaría un juego más solo uno más uno más que sería el otro miércoles y ya la serie regular estaría pasando entonces viene la semifinal que son los que quedaron en 2 y 3 se sienta el que vaya adelante que hasta ahora el único que va adelante es uno el que va adelante es uno San Sebastián con 4 y 0 es el que va adelante San Sebastián el que está en segundo lugar que es el Don Bosco está a dos juegos de desventaja del club San Sebastián dos dos juegos si porque tiene dos y dos San Sebastián tiene 4 y 0 está en primer lugar entonces tiene los mejores refuerzos hasta ahora San Sebastián llegó refuerzo nuevo decía usted al inicio del programa para el Centro Juvenil Don Bosco el Centro Juvenil Don Bosco en la actualidad ahora mismo al minuto de ahora tienen los dos mejores refuerzos del torneo pero con uno nuevo que le llegó y que no ha jugado que se supone que va a jugar mañana entonces está Tony Mitchell llegó ya ese es el mejor refuerzo de todos ahora mismo es el mejor el matatán de todo lo que está y cuánto fue que le dieron a ese Mitchell unos pesitos buenos y en dólares el Don Bosco está invirtiendo el Don Bosco no está jugando el Don Bosco viene con juegos pesados y ya tiene los dos refuerzos de poder competir con quien quiera en el torneo vamos a ver así este Don Bosco bueno pero entonces tenemos que esperar lo que va a suceder este martes desde la martes se está jugando a las 7 de la noche así que a las 6.45 comienza la antesala del quinto tiempo ya usted sabe que tiene la transmisión con máxima calidad por esta empresa Telviaducto que siempre busca apoyar al deporte en sentido general así que por aquí por este canal 58 usted chequea el quinto tiempo la transmisión y luego nuevamente el quinto tiempo con los análisis de las jugadas lo que se ve y no se ve es el polideportivo le invito para que mañana martes a las 9 de la mañana nos acompañe en Radio Ideal 99.5 los martes en el programa Sin Barreras Sin Límites estamos compartiendo por los 99.5 esta noche la más vista la revista de la noche la revista de NJ Productora para finalizar y porque con algunas del espectáculo Antonio Santos ofrecerá una única presentación en Santo Domingo el dúo Pimpinela viene para la República Dominicana y no se rían del dúo Pimpinela pero a muchos les gusta está pendiente Daddy Yankee que viene en los próximos días está pendiente Bad Bunny que vendió dos días todas las boletas está pendiente Marco Antonio Solís así que quedan muchas presentaciones artísticas para los amantes de la música nuestra web njproductora.com recuerda que tenemos dos radios dos radios que están a su disposición la principal la de balada 24-7 de 8 a 12 el programa Añoranzas Canciones y Melodías para recordar exclusivo de nuestra plataforma con mis padres Nicolás Grullón Alba Esther Uiñas de 8 a 12 todos los días conéctate njproductora.com búscalo en tu buscador favorito vas a llegar ahí y a la derecha te vas a encontrar con un radito solo tienes que darle play y ahí puedes escuchar la mejor música una programación pensada en ti Don Darling despídase de su gente que ya lamentablemente el tiempo se ha agotado Buenas tardes buen provecho y recuerde que el clima luego del mediodía va a empezar a cambiar tiene que tener cuidado Va a llover en la provincia de España con el pronóstico que tenemos No, en la provincia de España no, estamos bien pero hay personas que se mueven hacia otras ciudades que le puede salir una sorpresita Bien pues gracias Mil por estar con nosotros NJ Productor es una productora sin límites productora de este programa recuerda que Televiaducto es tu empresa de cable tu empresa de internet cuando vengas a pagar el cable pregunta por el internet la combinación cable-internet la mejor velocidad al menor costo obviamente hay planes que se ajustan a tu necesidad porque tú no vas a poner un internet que no lo vas a usar entonces tampoco lo vas no tienes que pagar tanto chequea lo que necesitas compara y simplemente el mejor internet al mejor precio al menor precio Buenas tardes buen provecho para cada uno de ustedes Judith Valdés y Nicolás Grullón NJ Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados y Nicolás Grullón y Nicolás Grullón